A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, el médico le ha puesto una gorrita negra. A mi burro, a mi burro, le duele la nariz, el médico le ha dado agüita de anís, una gorrita negra, agüita con anís, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la nariz, el médico le ha dado gotitas de limón, una gorrita negra, agüita con anís, gotitas de limón, mi burro enfermo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!